Nos cuenta la historia que un día pasó un circo distinto en el pueblo aquel Había un payaso que hacía reír a niños y grandes solía divertir Cuenta la historia, el payaso murió La lágrima quieta en su cara pintó fue el fiel presagio de llanto y dolor Cuenta la historia, el payaso murió Fue triste la pena cuando dijo adiós y todo el cielo de gris se cubrió Con llantos de niños la lluvia cayó y un ángel dorado con Dios lo llevó Grande es la pena el payaso murió Por eso aquel pueblo en sombras quedó la luz de mil sonrisas con él se marchó Grande es la pena el payaso murió Grande es la pena el payaso murió Grande es la pena el payaso murió Música 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 Música